1, 2, 3, 4 Rebajó al pueblo fuerte, al pueblo dominador Acompañó a su pueblo, con él quiso ser Dios Yo soy el Señor, libero al débil Y ahora vais a ver quién es, quién es, quién es vuestro Dios Yo soy el Señor, libero al débil Y ahora vais a ver quién es, quién es, quién es vuestro Dios El pueblo falló y la alianza quebró La espalda le dio a aquel que tanto le amó Pero el amor reventó la tierra y con su Hijo nos ofreció Nueva alianza, nuevo camino de liberación Yo soy el Señor, libero al débil Mírame y vas a ver quién es, quién es, quién es tu Dios Dios soy el Señor, libero al débil Mírame y vas a ver quién es, quién es, quién es tu Dios Dios de la historia, Dios de la vida, Dios de la tierra, Dios de verdad Dios en la historia, Dios en la vida, Dios tierra y fuego, viento y mar Dios en lo humilde, Dios de pobreza, Dios desbordante, fidelidad